Buenas tardes Hola, buenas ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Está bien ¿Estás listo? ¿Ya? Sí Dale, vamos Dale, vamos Empezamos en 3, 2, 1, por favor, director, preséntese Bueno, mi nombre es Nicolás Maceo, soy el actual director del CENS 451 de San Martín Mi nombre es Francisco David Morales, tengo 34 años Mi nombre es Daniel Sandoval, tengo 33 años Mi nombre es Ángel Vigo, yo empecé en 2018 y terminé en 2020 Me llamo Juan Domingo, no oriega mi apellido, hice el secundario en el CENS en los años 90 Y mi objetivo principal, o sea, era terminar la secundaria Me servía mucho para mi trabajo y también para personal, digamos Es algo que tenía pendiente de hace muchos, o sea, que de chica no pude terminar y entonces me anoté también por eso Fue más bien para, más bien cerrar esa parte de mi vida que dejé apenas empezada Lo hice por mí, no lo hice por nadie más, ni por mi mamá, ni por... Lo hice por mí y estoy orgulloso Hace rato que quería terminar el secundario Y vivía en Capital Y en ningún momento, o sea, en ningún lado me había engarrado con mis papeles Y cuando vine acá me tomaron con los papeles que tenía Y así que fue, fue maravilloso en ese, en ese entance Desde que entré, eh, me gustó la, la calidad de la gente, el directivo, los profesores Y es una experiencia muy hermosa Cuando vine acá a anotarme, este, el director en ese momento, Alejandro, dio un, un saludo de bienvenida Y eso fue lo que me, lo que me atrapó también a, a, a probar Digo, bueno, vamos a ver qué, qué nos ofrece este SENSE Y, y a ver si puedo terminarlo Uf, no puedo recordar los trabajos grupales Los nerviosos que nos poníamos cuando teníamos que pararnos al, adelante de la clase y, y exponer Me gustó mucho la materia, así, psicología social, que se llama, tenía otro nombre Porque en esa época no se podía dictar esa materia en, en lo secundario Me llevo conocer esta institución que fue, y es excelente La verdad que no tengo nada que decir Lo general, el trato con, con, con la gente, sobre los profesores, con, hacia los alumnos Lo que mejor me llevo es la, es el trato que, que se me fue, que me, que me ofrecieron aquí No hay, mejor, creo que no existe mejor cosa, eh, que, que, que estar rodeado de gente que Vino aquí por las mismas razones que, que uno mismo vino, por la que uno mismo quiso venir Me trataron muy bien, la gente tiene mucha empatía hacia el alumno, los profesores Eh, la calidad humana, tanto profesores, directivos, como compañeros Compañeros ni hablar Yo me llevo una familia de compañeros, directores Yo eso me lo llevo y los voy a extrañar Yo, por ejemplo, personalmente, me llevo una familia, amigos Y... Agradecer un montón a la directiva, director, que Nico es un capo, a los profesores El primer año presencial, eh, falleció mi mamá Y, y la verdad que la contención y el grupo humano que encontré acá, no sé, eh, fue muy importante para mí, muy importante Sentir que les importa y que no simplemente llegamos y toman lista, es, 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 es Es bueno, es copado porque te sentís como que te agarran, te agarran para terminar el secundario Que, en fin, es un beneficio para uno mismo Nunca es tarde para volver a hacer los estudios Nunca es tarde para volver a aprender y continuar aprendiendo Mi nombre es Alejandro Gallegos Soy docente Soy profe Una buena cantidad de años fui, fui docente también En el CENS 451 Y los últimos años que transcurrí en la escuela fui, fui director Me siento cómodo Eh, una sorpresa para mí, eh, no, no me esperaba sentirme tan, eh, tan cómodo Pero creo que la escuela ayuda mucho a que cada uno se vaya sintiendo cómodo en, en el lugar que, que le toca ocupar Porque tuve la suerte de ocupar el lugar de profe y me sentí muy cómodo La suerte de ocupar el lugar de secretario y me sentí muy cómodo también Y ahora que estoy en este lugar me sigo sintiendo de la misma manera Así que creo que la escuela ayuda mucho a que los que estamos trabajando podamos desempeñar nuestras funciones de la mejor manera posible Yo creo que una de las cosas que sucedió es que yo me terminé de formar, me terminé de constituir como docente Como, como, como profesor, como secretario, como director Pero básicamente como, como docente Y eso creo que se lo debo a mi recorrido ahí en la escuela En la escuela yo entré como profesor, profesor de metodología de la investigación Desde el 2016 hasta el 2019 En el 2019 pasé a ser secretario y en el 2023 pasé a ser director Llegué medio al azar, medio, 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 como, como le pasa a los profes Que es que en un intento de, digamos, de ir construyendo la carrera docente Uno va tomando horas, va buscando establecerse en la docencia Y allá por el año 2008, bueno, tuve la suerte de, en una titularización interina Tener mis primeras horas de informática ahí en el CENS Si, tratamos de que, de que se generen los espacios para que cada uno pueda dar lo mejor Y eso en el plano del trabajo Después con los estudiantes nosotros tenemos una concepción Que es una concepción ideológica De que en este tipo de escuelas lo que hacemos es resignificar trayectorias educativas Uno no le puede enseñar nada a nadie que no se lo permite Siempre aquel que viene a estudiar permite que un otro, una otra le enseñe Y lo que habilita ese permiso es algo del orden de lo afectivo Hay un vínculo ahí entre dos personas Entre aquel que viene a enseñar, aquel que viene a aprender En adultos a veces los roles se desdibujan Porque los adultos enseñan muchas cosas Porque tienen una experiencia de vida Y un montón de conocimientos que traen a la escuela Pero siempre está de fondo el vínculo Y eso es lo que permite que lo que nosotros llamamos Proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje se desarrolle Nosotros trabajamos mucho eso Convencidos de que primero tenemos que conectar con la otra persona Vincularmente para después poder enseñar Y que haya realmente aprendizaje en la escuela Y yo creo que esa es un poco la explicación De por qué la gente vuelve a la escuela Las entrevistas o mismo los estudiantes que están en su último año Hacen referencia a esto Es algo que está pensado Y que nosotros trabajamos mucho No porque Digamos que esté pensado No quiere decir que sea algo que calculamos Sino porque realmente estamos convencidos Que es la única manera En que podemos lograr Que tengan ganas de seguir viniendo Que se sientan cómodos Y que aprendan Que a fin de cuentas es lo que vienen a buscar Extraño el clima de la escuela El clima que tiene la escuela El aire que se respira en la escuela Eso es lo extraño Es muy particular Y hay que formar parte de la escuela Para poder sentirlos Es un clima a veces difícil de describir con palabras Para mí son como héroes y heroínas Es gente que Que arranca el día recontra temprano Que se va a laburar Que muchas veces en el laburo no la pasa bien Que le cambian el horario de trabajo Que lo pierden Que lo buscan y no lo encuentran Hay organizaciones familiares Que se dan vuelta patas para arriba Para que ellos puedan venir Y ellos y ellas puedan venir a la escuela Y hay que sostener todo eso Durante un año, dos, tres Realmente lo que hacen es Para nosotros es un ejemplo Y por eso los cuidamos tanto Y los queremos tanto Porque se lo merecen Realmente lo que hacen Cuando están acá Es destacable La capacidad y la paciencia Que tienen para explicar Me acuerdo de aquellos años Con mucho cariño Sobre todo por la recepción Que tuve De quienes después fueron mis compañeros Muchos de esos profes Muchos de esos profes Después se terminaron jubilando Eran casi todos más grandes que yo Pero me dieron Una muy Una muy linda bienvenida Digamos Mi transcurrir inicial en la escuela Fue muy cómodo Como profe Muy gratificante Y ahora este año Actuamos Si bien también Uno tiene problemas personales Pero actuamos Y es que como te despejas Ya te digo Es mi casa Todos mis compañeros Estar todos los días Compartir Tomar mates Que se yo Todo Hacer la tarea juntos Hubo una persona que me dijo Hacelo Dedicate a A terminar el secundario Y me dice Porque vos tenés mucho potencial Y lo vas a lograr Y esas palabras me quedaron El apoyo incondicional De todos los profes De los compañeros Que son buena persona Y bueno Sentí un calor especial Con todos los compañeros Que me brindaron Del primer día creo Y bueno Los voy a extrañar a todos Y lo que me llevo Es una satisfacción Conmigo De poder Terminar la secundaria Y seguir Estábamos en primero Y veíamos que Nos habían dicho Que para el día del estudiante Los de segundo Agasajaban a los de tercero Haciendo una comida Una despedida En el día del estudiante En la primavera Y hacían Una pizza a la parrilla Y nosotros emocionados El año que viene Vamos a hacer nosotros Vamos a hacer nosotros Un compañero llamaron Para que esté Con los micrófonos Tipo locutor Animando a todos En la rifa A todos Y fue algo lindo Algo que nos divertimos todos Ellos regresaban Pero nosotros estamos Más felices que ellos Porque estamos participando Nos dieron participación Yo al menos no creí Que vamos a tener Esa posibilidad Y sin embargo Sí Se te ofrece todo Se te brinda todo No importa si sos De primero, segundo, tercero A vos veniste A pasarnos un rato Se te comparte todo Y fue algo muy lindo De ahí hasta acá Toda emoción, alegría Bailamos Chacarera Y allá fue Dani Y la pasé muy lindo Disfruté Disfruté los ensayos Yo no tenía conocimiento Bailamos Chacarera Y yo me mandé Era como Volver a la primaria Cuando uno actuaba Y era chico Pero con adultos Que son momentos inolvidables Que no te lo olvidás Jamás Sí, gracias Creo que la sensación Con la que más vengo conviviendo Es el agradecimiento Para el CEN Yo De mí para el CEN Gracias Gracias para el CEN Porque el CEN se portó Y se porta Gracias Gracias al CEN A mis compañeros Son mi familia Y nada Gracias de verdad Muchas gracias Y gracias al CEN Y a los directivos Yo recomiendo muchísimo Este colegio De hecho Mi hermana Está haciendo la primaria Acá Se llama Elisa Y yo recomiendo A montón de gente Que conozco Que nunca es tarde Para estudiar Nunca es tarde Y uno se decide Solamente falta decidir Y darse la oportunidad De que sí se puede hacer No se sientan culpables Por ponerse a ustedes primero Eso nunca será algo malo Nunca serán Nunca serán egoístas por eso No se sientan culpables No se sientan culpables